Urgente, nueva barrida en la policía. De 10 coroneles listos para ser generales, solo ascendieron 4, 6 quedaron por fuera. Fuentes de la institución le confirmaron una semana que la junta de generales solo abaló el ascenso de 4 oficiales de un curso de 10 uniformados. Una nueva barrida se abre en la policía de Colombia, luego de que la junta de generales no abalara el ascenso de 6 coroneles que fueron llamados a curso de brigadier general en junio del año pasado, de un grupo de 10 escogidos para buscar su ascenso a finales de 2023. Según confirmó semana, los coroneles que fueron abalados para ascender en diciembre próximo Sol, Heinald Giovanni Puentes Aguilar, director de la policía fiscal y atuanera, Herbert Luigi Benavides Valderrama, subcomandante policía metropolitana de Bogotá, Oscar Andrés Lamprea Pinzón, director de tránsito y transporte, y Warlington Iván Waldron Waldron, comandante metropolitana de Cartagena. Por su parte, los oficiales que realizaron el curso y que no accederán al grado de brigadier general son los coroneles Didier Alberto Estrada Álvarez, Alba Patricia Lanchero Silva, Jimmy Javier Bedoya Ramírez, José Rafael Miranda Rojas, Livio Germán Castillo Villarreal, Edgar Cárdenas Vesga. Los oficiales que fueron escogidos en un grupo de 40 uniformados el año pasado para realizar el curso de general brigadier se suman a los tres generales que hacían parte de la cúpula de la policía nacional y que fueron llamados a calificar servicios hace una semana. Se trata del general Tito Jessy Castellanos, director general, el general Carlos Fernando Triana, inspector general, y el general Carlos Humberto Rojas, jefe nacional de servicio de policía, quienes fueron anunciados a través de un comunicado a la opinión pública. Todo nuestro reconocimiento y agradecimiento a los señores generales por su destacado servicio a la patria, afirmó la institución en un comunicado dirigido a la opinión pública el pasado sábado. Lo que sí se conoció es que el director de antinarcóticos general, Nicolás Zapata, será quien asuma la subdirección general. El general Zapata nació en la ciudad de Medellín, se graduó como subintendente en la escuela de cadetes en 1993 y lleva 33 años portando el uniforme de la institución. El alto oficial ocupó la comandancia de la policía metropolitana de Cartagena, fue director de la unidad de incorporación, subdirector de talento humano, comandante del Meta y subcomandante en cauca entre otros garras.